Noticias muy importantes desde Europa con el tema de mexicanos en el viejo continente Específicamente del mediocampista Edson Álvarez quien hasta el momento se encuentra en Holanda con el Ajax listo para regresar a la actividad del próximo 8 de enero cuando se reanuda la Eredivice, la cual se detuvo por el Mundial El Machin sigue dando de que hablar posterior a su participación en la Copa del Mundo Qatar 2022 y es que regresa al interés del Chelsea y lo pone en la lista de sus prioridades para este mercado de transferencias de acuerdo a la cadena británica CBS Sports Hay que recordar que en el verano pasado el futbolista que pertenece al Ajax fue de mucho interés para el club de la Premier League quienes ofrecieron la cantidad de 50 millones de dólares por el mexicano pero el conjunto holandés rechazó dicha oferta situación que provocó molestias en Álvarez quien ya tenía varios días esperando ese momento y sintió truncado su sueño pero esta vez parece que podría cumplirse su objetivo ya que el dueño del Chelsea, Todd Boyle, informó que en este mercado de fichajes invernal regresarían con todo por Edson Álvarez y que dejen manos del equipo de reclutamiento de la Premier League para que puedan llegar a un acuerdo con los directivos del Ajax para hacerse de su servicio El reconocido periodista deportivo inglés Ben Jacobs, quien no es muy cercano al Chelsea comentó en sus redes sociales que Edson se mantiene en los intereses del Chelsea y atentos porque aseguró que en los próximos días se dará a conocer si se pudo cerrar o no su traspaso entre ambos clubes ¿Te gustaría ver a Edson Álvarez en el Chelsea? Déjame tus comentarios debajo de este video